El Señor me ayudó, aleluya, para gloria y honra del Señor, alma, gloria a Dios, aleluya, a su nombre, gloria, música, maestro, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, hay desiertos largos, pero con Dios se termina, no te afligas, alma mía, Sé que tienes sed, sed del Dios que no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy, te lamentas en tus días, dices dónde está Jehová, y la mente se te nubla, y ya no sabes ni por dónde vas, Alma, no te canses de adorar, dísela, aunque chía, no tengas fuerzas ni deseos de cantar, alma, grita fuerte en tu soledad, no te abatas, diga mía, que Jesús te ayudará. Las cadenas se hacen fuertes, y gritas, quién me ayudará, a salir de esta agonía, que me ha lanzado a la oscuridad, yo sé que Cristo lo ha cambiado, sigue vigente su llamar, Y si clamo fuerte y toco la puerta, la puerta se abre, la puerta se abrirá, alma mía, alma mía, no te canses de adorar, aunque chía, no tengas fuerzas ni deseos de cantar, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, grita fuerte en tu soledad, no te abatas, vida mía, que Jesús te ayudará. Música Música Aleluya, you must worship to the Lord, although you don't have strength, nor desires to pray, oh my soul, leave your voice into your pain, don't be afraid, oh my soul, keep singing to the Lord, oh my soul. alma mía, uno se manda, tú le tienes que adorar, alma mía, atórale, atórale, tú le tienes que adorar, alma mía, adórale, adórale, tú le tienes que adorar, alma mía, adórale, Recuerda que si callas se van a envejecer mis huesos Alma mía adorale Tú le tienes que adorar Le tienes que adorar Adorale, aleluya, adorale, adorale Tú le tienes que adorar Le tienes que adorar Adorale, 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 adorale Oh, alaba alma mía, Jehová Alaba alma mía, Jehová Oh, gloria Adorale, adorale Adorale, 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 adorale ¡Oh, gloria! ¡Le tienes que adorar! ¡Le tienes que adorar! ¡Apórale! 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 ¡Adórale! ¡Y mi alma mía adora! ¡Alma mía adora! ¡Apórale! 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 ¡Alma mía! ¡Apórale! ¡Apórale! ¡Santo, santo!